Anden cortas ayer guanene Saludos amigos y bienvenidos a otro video del caballo y el caballista Queriendo llevar la vida de tu caballo y la tuya como caballista a otro nivel Desde los lindos campos de Coamo, Puerto Rico, centro del universo, ciudad de las aguas termales La casa de los maratonistas y la vía del San Blas Yo soy Víctor Santiago y te saludo desde los predios de la finca El Caballo y el Caballista Aquí en la calle, porque nuestro caballo es de la calle Nuestro caballo es urbano Nuestro caballo es de complacencia Si el tuyo es de monte y camina detrás de las vacas Y lo usas para trabajar, para cruzar de un país a otro, una frontera a otra Para pastorear las llamas Para pastorear ovejas Para buscar otros caballos Pues todo se respeta Saludos a toda esa cultura caballista de Puerto Rico y el mundo entero Caballos de paso fino De rodeo Se te respeta El de nosotros acá en Puerto Rico, el que yo trabajo es un caballo urbano ¿Qué pasa? Ya tenemos a Nina la felina Toda una gata salvaje Pero ya tenemos una gata salvaje Con zapatos Está el gato con botas y está una gata salvaje con zapatos ¿Y qué lindo suena? Una potranga que la quieren para después dejársela a una nena La hija de mi amigo Lemny De ahí de Juana Díaz Y está bregando bueno Allá Se está dejando montar Está más mansa Está bregando Va a tener todos los cambios Según lo pronosticamos en algún momento Por los andares que vimos al principio en la misma El potencial que le vimos Sí ha sido difícil Sí ha sido una ardua tarea Pero no ha sido imposible Y ya la tenemos relativamente mansa O sea Ha sido tanto el trabajo Y tan corrido el trabajo Que la yegua está relativamente mansa Y miren La yegua no tenía otra cosa que no fuese en espanto Y cosas así Pero no es que es un animal indómito Incluso está errada con cuatro herraduras Parejas En peso Y son pesadas Son derby Atrás con clip O pestañas Y al frente son lisas No tiene nada Y la yegua están dando bueno Para arriba y para abajo Tiene unos posteriores buenos Las manos las saca bonitas La postura de cabeza Es una postura deseada ¿Verdad? Dentro de las limitaciones físicas Que pueda tener Porque ella es una potranca ¿Verdad? La verdad que no es grande ¿Verdad? Y no es que tenga limitaciones físicas Es que creció hasta ahí Su anatomía es esa Va a ser una yegua perfecta para niños Cuando se termine de amansar Como tú puedes ver Toda aquella cosquilla que tenía Se le ha ido Ha ido cediendo Y de la noche a la mañana La potranca ha ido cambiando Pero obviamente trae consigo Un montón de trabajo Extenuante que se le ha dado Porque es que a esa Se le ha dado trabajo de verdad Porque aquí se le da Trabajo al caballo Según lo amerite Obviamente todos vienen aquí Con un propósito Y es quedar bien Pero esta se trabajó Siete días a la semana En algún momento Y yo hasta que no queden No, no, no No le bajo Ahora mismo estoy bregando Con la pintita de Villalba ahí Que eso es O sea, le hace las vacaciones Al más malo del mundo Porque es difícil Pero vamos a ver Si podemos seguir bregando con él Mira que potranca mansa Y todavía tiene sus espantos En la cajetera Ahí los perritos De los vecinos Le están dando terapia Ya ella está conociendo Lo que es un perro El perrito se amedrentó Un poquito con ella Está suelta Y no se ha llegado Ando en corto Bueno, mira para allá sin mano Puedo volar Jack Puedo volar ¿Entiendes? Y así vamos bregando Quería que vieran Estas botrancas Que está bregando bien Nene, cheza llego A ver si coge algo Mira, mira Espria Mira para allá Estable Sala coge un nene que paletee Se cura toda la noche Y no quería que vieran a Nina la felina Ya una gata salvaje Pero con zapatos Desde los lindos campos de Coamo Estimados amigos caballistas Yo voy a seguir trabajando Que tengo Una situación difícil aquí Con la pintita de Villarlo Vamos a ver hasta donde llegamos con ella No es fácil Es demente Sinceramente es una fiera más Pero hasta la próxima Que me queda mucho trabajo Por el día de hoy El caballo y el caballito